¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a Noticias Cuberas número 53. En este video no solo hablaremos sobre novedades, sino también de la final del campeonato de Red Bull en Rusia, una colaboración entre Rubik's y Puma, un artista que invitó a Christian Goñi a la inauguración de un museo y muchas noticias más. Pero antes de comenzar quiero compartirles que pronto se va a llevar a cabo una de las últimas competencias oficiales del año aquí en México, el Cubing Zacatecas 2019. Y mi amigo Ángel Carrillo está organizando un viaje redondo al torneo. La salida de este transporte es un día antes del estado de Puebla por la mañana. Harán una parada en la Ciudad de México por si quieren tomar el transporte desde ahí y la llegada a Zacatecas es por la tarde de ese mismo viernes. El servicio incluye también el traslado del hotel al torneo por la mañana y del torneo a tu hotel en la noche y el regreso será el domingo 15 en cuanto se acabe la competencia. Y si alguien tiene duda es el mismo transporte que estuvo apareciendo en los blogs que subí sobre el Tunas Open de este año, el servicio en verdad es muy bueno, lo recomiendo, así que les dejo el perfil de mi amigo Ángel en la descripción por si quieren más detalles y ponerse en contacto con él. Dicho esto, empecemos. Abramos el telón de este video con los récords mundiales más recientes de la WCA. El primero es por parte de Stanley Chapel en la categoría de 4x4 a ciegas, quien sacó un tiempo de 1 minuto con 6 segundos y 23 centésimas. Y el otro récord es también en la categoría silenciosa de 5x5 a ciegas, pero este fue gracias a Kai Jun Lin por haber roto el min o ABG promediando 3 minutos con 3 segundos. Hubiera hablado más a detalle de estos récords, pero bueno, estas categorías se rompen cada semana. El speedcuber Kito Nelys estuvo muy cerca de romper el WR de 3x3 con una sola mano. Esto sucedió porque en el torneo Gobler Cube Day Fall 2019, en uno de sus intentos, soltó el cubo para detener el cronómetro, ya que no se había fijado que aún le faltaba por hacer un giro. Tomó el cubo de nuevo para corregirlo, pero ya era demasiado tarde. Todos estamos seguros de que este hubiera sido el nuevo récord mundial, casi por medio segundo de ventaja. Y es sumamente lamentable todo este fail. Y Kevin Hayes también rompió un récord mundial, pero no en una competencia, sino en un programa de televisión resolviendo 10 cubos bajo el agua sin detenerse, ya que el día 11 de noviembre Kevin fue invitado a un programa llamado El Hormiguero, durante el cual se metió en un recipiente lleno de agua para resolver 10 cubos de la marca Yuxin, en específico del modelo Juan Long, durante poco más de 2 minutos sin respirar. Su récord mundial anterior era de 8 cubos bajo el agua, así que esto es totalmente increíble. Y terminamos de hablar de récords mundiales en este video con Tony Fisher, pues hace poco hizo un astrolabacus gigante, de hecho lo vimos en el video anterior, y ahora nos presenta el nuevo 3x3 más grande del mundo. Como siempre subió un video a su canal de YouTube sobre toda la construcción de este rompecabezas. Su cubo anterior media poco más de metro y medio, pero ahora este 3x3 ostenta ser el cubo de Rubik más grande del mundo, con una altura de 2 metros y 3 centímetros por lado, totalmente es funcional. Es momento de hablar sobre novedades y comencemos con Kiji, empresa que el 16 de noviembre nos mostró estas dos imágenes sobre sus nuevos productos llamados Kong Ming Lock, una serie de rompecabezas que parecen estar hechos de plástico, ya que reflejan demasiado como para que sean originales de madera. Y no solo van a estrenar 3 o 5 modelos, van a ser 15 rompecabezas en total, que aún no nos dicen si los venderán de manera individual o todos en paquete, que sería lo más conveniente. Continuamos hablando de Kiji y el estreno de su Magnetic Puzzle, es decir, su propia versión del famoso cubo Soma. A diferencia del clásico hecho de madera, esta versión de Kiji está hecha de plástico de colores transparentes y cuenta con imanes en el interior de sus piezas, lo cual facilita la unión entre sí de estas mismas. Y existen dos versiones respecto a su empaque. Todas tienen la misma cantidad de piezas, pero una tiene más accesorios que la otra, y bueno, las dos contienen el mismo instructivo y guía para construir diferentes figuras aparte del cubo convencional. Y aparte de estos dos puzzles, Kiji acaba de estrenar aún más cubos con stickers de fibra de carbono. Hace poco lanzaron 6, de los cuales ya hice un unboxing en el canal, pero ahora acaban de estrenar 6 cubos nuevos más de esta mini colección. La mitad de ellos son modificaciones del 3x3, es decir, un Fischer, un Axis y un Windmill, más aparte un cubo Dino, un Skub y un Square One. Todos ellos ya existían en su versión stickerless normal anteriormente, pero ahora ya están disponibles estas versiones con stickers fibra de carbono. Y creo que mucha gente se molestó con mi video anterior al decir que Kiji no está innovando de nada. Y aquí les pido que hablemos de manera madura y sinceramente, no hay que ser fanboys de las marcas, no tenemos la obligación de conformarnos con cualquier cosa que nos traten de vender. Kiji en verdad es una excelente marca, y sí, está bien que quieran experimentar con otro tipo de cubos, pero si van a hacer lo mínimo que sea con cosas que las otras marcas aún no nos ofrecen. Por ejemplo, estas nuevas cabezas de Transformers 2x2 bajo el nombre de Prime y de V, las cuales son obvias referencias a Optimus y Bumblebee respectivamente. Sí, ya existían otros cubos con este mismo concepto de Transformers 2x2 por otras marcas, pero como se pueden dar cuenta, la escultura es más detallada como en las películas live action. Este cambio de aspecto y de nombre se debe a que Transformers y Rubik son propiedad legal de Hasbro. Pero esperemos que esta idea les salga bien, y conociendo que Kiji saca muchas versiones de sus productos, ojalá nos puedan ofrecer un 2x2 de Megatron o incluso de Shockwave si soñamos un poco. Ahora hagamos una pausa para hablar del torneo final del campeonato mundial de cubo de Rubik organizado por Red Bull, evento que se llevó a cabo este 17 de noviembre en Moscú, Rusia. Acudieron cuatro finalistas de cada país donde se haya llevado a cabo una competencia clasificatoria en este año, y los podios quedaron de la siguiente manera. En la categoría femenil, el primer lugar se lo llevó Juliet Sebastian. En la categoría de Rascramble, Ricky Mayler fue el campeón mundial. En la categoría de Fastest Hand, Max Park fue quien obtuvo el primer lugar, al igual que en la categoría general o estándar, Speedcubing, ya que tuvo que enfrentarse en la ronda final contra Phillip Weyer. Fue una final bastante cerrada, pero no vamos a negar que el momento más épico y tenso de esta competencia fue el cara a cara entre los mismos hermanos Weyer, cuya milésima, pues le costó el pase a uno de ellos. Y regresando a las novedades, Wittiden hace pocas semanas publicó estas fotografías de unos hermosísimos cuboides 3x3x9, acompañados de esta descripción. Nuevo desarrollo de moldes para la serie 3x3x9, rosa transparente. Este set de moldes pueden producir cuboides de seis colores, ya que no tienen el diseño de la serie tipo Crazy, y se pueden ensamblar en cinco modelos como máximo. Esta descripción es algo confusa, sin embargo, el cubo es bastante bonito, así que esperemos que pronto lo estrenen o nos den más información. Mefords también nos acaba de sorprender, pues en su sitio oficial puso a la venta seis nuevos cubos. Cinco de ellos pertenecen a la familia Hollow, como el 3x3x2x9, que es que estrenaron hace algunos meses, pero estos son de base transparente o tipo clear, siendo ellos un pyraminx, un skew cúbico, un skew dodecaedro, un 2x2 y un 3x3, cada uno a un precio de preventa de 32 dólares, nada baratos la verdad. Pero lo más sorprendente aquí fue la versión dodecaedro del famoso Golden Cube, el cual también cuesta 32 dólares, y sin duda son diseños bastante frescos, pero algo costosos, al igual que estas otras tres versiones especiales que vienen sin stickers. Una de ellas es un Crystal Pyraminx, no lo vayan a confundir con el dodecaedro, una versión clear del skew ultimate y una edición ice del Ghost Cube 3x3, también a 32 dólares cada una. Sin duda, cubos preciosísimos por parte de Mefords para conmemorar su 50 aniversario. Y recuerdan al molesto chico que interrumpió el video del World Record reciente de Félix, ¿verdad? Pues al parecer la WCA está tomando cartas en el asunto respecto a esa actitud, pues hace algunos días él mismo publicó un mensaje que le enviaron y decía en resumen lo siguiente. Querido Akito, encontramos que tu comportamiento en la competencia es inaceptable y esperamos una mejora en las futuras competiciones a las que asistas. Si tu comportamiento continúa en esta dirección, te descalificaremos de la competencia y nos comunicaremos con el comité disciplinario de la WCA, que puede imponer una prohibición de las competiciones y bueno, además de esto nos citan otros antecedentes del mismo chico en su actitud, como haber llamado a Ethan un idiota, hablar sobre drogas con otros chicos, burlarse de la ignorancia de competidores jóvenes y retrasar una competencia cinco minutos mientras supuestamente se preparaba antes de uno de sus intentos. Si, todos pensábamos que se trataba de una simple broma entre Félix y Akito, pero al parecer su actitud en competencias ya llevaba cierta mala reputación, tanto que supuestamente subiría a su canal de YouTube un video disculpándose con la comunidad. Disculpa que día de hoy aún no sube. Y finalmente el día 15 de noviembre se ha consolidado la colaboración entre la marca Rubik's y la empresa Puma. Si, esto significa que tendremos tenis, sudaderas y otras prendas de ropa confirmadas para niños y adultos, todos ellos con la temática obvia y colorida del cubo de Rubik. Ya teníamos ciertos indicios y rumores de que ambas marcas colaborarían, pero oficialmente desde el día 21 de noviembre ya se pudieron conseguir estos productos, nada baratos por cierto. Y como última noticia, el cantante Daddy Yankee abrió un museo en Puerto Rico, llamado El Jefe Museum, el cual está dedicado a su vida y al reggaetón. ¿Pero por qué menciono esto? Pues porque Christian Goñi, responsable de varios mosaicos hechos con cubos de Rubik y de rostros de famosos, fue invitado a dicho museo para realizar un mural dedicado a Daddy Yankee. Si no mal recuerdo, utilizó 1800 cubos en total para recrear su rostro y se veía que Christian estuvo super feliz en todo momento. En sus historias que subía se notaba muy emocionado. Y digo, de tantos artistas que ha retratado en sus mosaicos, Daddy Yankee es el primero que tiene ese tipo de detalles con Christian. Un gran gesto por parte del artista, la verdad. Y bueno chicos, de esta manera terminaría el capítulo 53 de Noticias Coberas. Espero que el video les haya gustado. Recuerden seguirme en mi Instagram, donde subo fotos de este tipo a mi inicio. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.